Así es mi nietecito, y aquí en la colonia primero de diciembre, mire, le traemos regalos a cualquier cantidad de nietecitos, va a haber un grito nietecitos. ¡HCH! 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 Aquí llevándole alegría a los niños, ¡va a haber un grito niños! ¡HCH! 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 Llevando mucha alegría a mis nietecitos de aquí de la colonia primero de diciembre, vamos a ver duende, ayúdame ahí, mire este duende, siempre abriendo las tapas, vení duende, este duende así es, muela, vaya muela, vaya, aquí en el puente, no es el puente San Francisco, pero sí es el puente de la primero de diciembre, aquí le damos alegría a los nietecitos, vamos a ver nietecitos, se lleva su carrito y rapidito, se va, vamos a ver, vamos a ver otro premio aquí para este nietecito, vamos a ver, sacame este borrachito por favor, sacame aquí siempre, nunca falta la gente que viene a hacer relajo, pero sí, mucha alegría para mis nietecitos, mire un carrito para Spiderman, ¿cómo se siente mi nietecito? ¿Cuál es su nombre? Davi Ahí está Davisito, ¿cómo se siente con su carrito? Ay, qué alegre Davisito, circule papi, vamos a ver otro regalo para otro niño que va muy alegre, muy alegre otro niño aquí en la colonia primero de diciembre, vamos a ver a mi nietecito, ¿cuál es el nombre de él? Johan, ahí está Johan, otro regalo para mi nietecito, Johan, ay, qué lindo, otro regalito para mi nietecito, vamos a ver, para mi nietecito, ¿cuál es su nombre mi nietecita? Kimberly Kimberly, qué linda, Kimberly, ¿cuál es su nombre mi amor? Edna Edna, ¿cómo siente esto que hace HCH de regalarle alegría a los niños y muchos juguetes? Agradecimiento primordialmente ¿Cuánto tenían de no traerle regalitos a la gente aquí en la primera edición? Un montón de tiempo, bastante Bueno, qué excelente, ahí está, vamos a darle a mi nietecito, vamos mi nietecito, rapidito, feliz con su regalito, HCH, llevándole muchos regalos a los niñitos y alegría, aquí está otro bebé, vamos a ver, un varoncito, vamos mi chiquitito, rapidito, rapidito, dame para niña Dame para niña, mi nietecito, dame para niñita, vamos, ¿cuál es su nombre niñita? ¿Quién es la mamá de ella? Qué linda esa niña, ¿cuál es su nombre mi amor? Yamilet Yamilet, ¿cómo le parece esto que hace HCH? Pues me parece bien Les gustan los regalos para los niños, los niños son los que más disfrutan Vamos a ver un grito niños ¡Ah! ¡Ah CH! 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 ¿Cuál es su nombre, mi mamá? Angie. Angie, ¿cómo se llama su niña? Soad. ¿Cuántos años tiene ella? Dos. Y le sacó los ojos, va. Niña de prima mía. Ah, o sea que usted anda con hijos ajenos. Sí. Ah, bueno, mire, hay gente que siempre dedica a cuidar niños. Y esta, mucha alegría para los niños. Vamos dándole diversión y alegría a estos niños de la 1 de diciembre. ¿Qué más disfrutas? Quítate, muchachos, ya estás hipotás. Ya a ratos ya anda atravesando. Vamos a ver, llevándole alegría a los niños. Vamos a ver, rapidito, duende, dame para varón. Solo varón, dame, dame para varón. Vamos a ver, rapidito, solo para varón. Vaya, vaya, mi nietecito. Vamos, vamos, vamos. No me arruinen la cola porque no les vamos a dar, mis amorcitos. Vamos a ver, no me arruinen la cola. Sálganse los adultos. Ay, es que la gente aquí, mis nietecitas, hombre. Sálganse los adultos, por favor. Sálganse, vamos a ver. Vamos a ver, llevándole alegría a los niños. Vamos, rapidito. Vamos, damele otro, niñito. Vamos, rapidito. Se vino todo a la 1 de diciembre. Pero como dicen que para todos hay, va. Para todos hay, menos arrebatando. Mucha alegría para todos mis nietecitos. Dame para varón. Dame uno para varón. Ahí está otro para varón. Ahí, mucha alegría para los niñitos. ¿Cuál es su nombre, mi amor? Ada. Ada, ¿cómo se dio cuenta usted que HCH está arreglando? Un joven me fue decir que trajera a los niños. Ah, qué excelente. Vamos, madre. Pues ahí está. Mucha alegría para los niños HCH, llevándole alegría. ¿Cuál es su nombre, mi amor? Janet. Janet. ¿Cómo se llama su niña? Mónica Jiménez. ¿Es suya o es nieta? Es nieta. Nieta. Los abuelos siempre, ¿verdad? Viendo por los nietos. Claro. Ay, qué excelente. ¿Alegre por su regalo, mi amor? Claro que sí. Vamos a ver, duende, pasame la alegría a los niños y mucha felicidad aquí en la colonia 1º de diciembre. ¡Un grito, niños! Ahí está, la gente emocionada, gritando aquí en la colonia 1º de diciembre. Vamos, madre. Vamos rapidito. Vamos a ver. Un regalo para este niño. Rapidito. Y mucha, mucha delicadeza. ¿Cuál es tu nombre, muchacho? Justin Alexander. ¿Usted se porta bien? ¿Fue a la escuela? Sí. ¿En qué grado está? Al colegio. Al colegio va, mire, Justin. ¿Bien disciplinado? Sí. Excelente. Un regalo para Justin. Mi nietecito. ¿Cuál es tu nombre, hermano? Gerson. Gerson. Ahí está también Gerson disfrutando de su... ¿Ella es niña o es varón? Niña. Niña. Vamos a ver. Un regalo para una niña. Vaya duende, movete. No seas muela, hombre. Qué hombre más muela. Y desde aquí, desde la 1º de diciembre, regresamos a estudios de HCH Televisión Digital. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bleh. 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 Bleh.